El Carnaval El Carnaval ¿Y para quién, 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 quién? Para ti también Capora de Sena Capora de Sena Estoy llegando desde la fiesta Es otro año a disfrutar Junto a las chicas y mis amigos Con ellos quiero bailar Suena el silbato y voy marcando El paso fuerte para igualar Qué lindo estar de nuevo en mi bloque Nunca los voy a olvidar Se viene el sábado y el convite Todos al ritmo del caporal Son cinco meses, me pongo el traje Y es una magia total Vista la fiesta, vamos entrando Que viva, viva el Carnaval Besos y risas y mi sombrero Que casi pierdo al final Vengan a bailar Suena el tambor La sangre vibra, vibra en mi pecho Esto ya está por comenzar Suena el cascader Salta el corazón Cómo se mueve mi morenita Estoy en modo caporal Vamos, chicas, muevan Eso ¡Ey, ey, ey! ¡Camporal escena! ¡Camporal escena! Y en la plaza todos saltando Ni un calambre me detendrá Ya nada importa Sigo bailando Mi voluntad se cumplirá Ya se termina Y siento que todos Juntos la vamos a romper Cuanta nostalgia Cuanto cariño Al año quiero volver Suena, suena, suena El cascader Mira cómo se me eriza la piel ¡Viva, viva, viva, viva el Carnaval! Estoy en modo caporal Suena, 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 suena el cascabel Mira cómo se me eriza la piel ¡Viva, viva, viva, viva el Carnaval! Estoy en modo caporal ¡Mierda que va, lo hermoso carajo! ¡Saltando, saldando! ¡Ey, ey, ey! ¡Camporales, caporales! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Gracias por ver el video